Hola chicos, aquí estamos otra vez, continuando con este juegazo y vamos a continuar donde lo dejamos ayer, que fue exactamente aquí, vamos a seguir y vamos a hacer las misiones, estas que dije que no iba a hacer, así de normal no voy a hacer, pues vale, lo que voy a hacer es, estas porque creo que estas, para ponernos en camino y tal, viene muy bien, para aquellos que no conozcan el juego, que para aquellos que no lo conozcan, por lo que sea, vale, pues esto le va a venir, muy bien, entendirse, el manantial de la cueva de Amanay, la conozco, será mejor que investigue, vale, bueno, ya tenemos aquí, estas dos misiones, vale, más las dos esas que teníamos ahí, más las dos que teníamos ahí, lo que vamos a hacer primero, vale, porque aquí hay una, dos y tres, vale, entonces vamos a hacer estas misiones, nos las quitamos del medio, luego hacemos las automisiones y luego ya continuamos con las... con las... ahí, un escudito, al pelo, ¿dónde estás? aquí, vale, y vamos a... agradecer lo que tenéis, vamos a hacer las misiones estas, vale, perdón, y luego ya seguimos con la historia principal, y luego ya, yo creo que lo normal, vale, la tónica va a ser esa, hacer las misiones principales y tal, lo que pasa que ya te digo que, ya os digo que, vamos a hacerlo así esta vez, así que bueno, me he cambiado, me he cambiado el traje, me compré también también el arma, compré también dos trajes para, para, porque me gusta mucho cambiar de traje, me gusta mucho, y bueno, ala, pues ya, casi hemos llegado, esta misión está chula, porque es la de los círculos de piedra, y yo, la verdad es que la veo instructiva, a ver qué nos dice, hijo mío, querías estrellas, las piedras dicen el sitio de los dioses en el cielo, y tu abuelo pensaba que también el nuestro en el mundo, buscaré todos los círculos de piedra, la esfinge, y las pirámides también, y encontraré mi lugar, y las tendrás, vale, esto es lo de las, los círculos de piedra, vale, que por ahora, o sea, no los vamos a hacer, nos vamos a dedicar más a, a lo que viene siendo, eso ha sido, por si alguno lo estáis preguntando, que para qué he hecho esta misión, si no, para qué he ido a esta misión, si no la he hecho, pues simplemente porque sabía que tenía la introducción esa, vale, entonces, es un vídeo emotivo, donde está, con su hijo, Gemu, sabe, buen chavalín, y, me parecía así un poquito, emotivo, mayormente ha sido por, porque era, emotivo, el vídeo, entonces vamos a ir, vamos a ir a, a esta misión, que esta misión, si tiene un poquito más de acción, sabe, lo que, hacemos esta misión, es para, eh, ver un poquito así, conocer, a, Bayek, y, saber lo que, lo que hacía, haciéndome ya, y, venga, y, así nos volvemos a enamorar de, de este juegazo, pero, no se lo digáis a mi mujer, ah, hola, cariño, estoy aquí hablando, estoy chocheando ya, ya estoy bien, rabia, Bayek, mi corazón se alegra, de tenerte otra vez, en Sigua, venga, vamos allá, cuidaste a Senua, hasta que se curó, no pensaba, que volvería a verla, es una ave dura, de pelar, como tú, eh, jajaja, Bayek, Hedzefa dice, que estás haciendo lo imposible, por atender a los aldeanos, me encantaría poder ayudarte, eres muy amable, bendigo a Tuka, nunca viene mal la ayuda, los soldados son unos brutos, todos los aldeanos, tienen cortes, moratones, o fracturas, he instalado una pera, improvisada, en el viejo templo, en ruinas, mis amigos, traían medicinas de yamu, pero los soldados, interceptan a los que entran, en la aldea, y les roban sus bienes, así que, tratamos de introducirlas en barco, pero también interceptaron el barco, hundieron el último envío, hay frascos de medicina, repartidos por el fondo del lago, yo los recuperaré por ti, gracias Bayek, llévalos al viejo templo, debo ir allí ahora, podría haber medicinas, en cualquier parte del lago, Senu me ayudará, debo ir allí, nuestra fiel Senu, nuestra fiel Senu, al lío de Montepío, Barco, debo ir allí! ¡¡Toma!!! ¡Te di! venga, que todo esto me vale para luego crear mejoras y todo eso y nadando estoy vale tenemos una yo por si acaso saqueo todo, ¿sabe? yo por si acaso saqueo todo, que aquí hay que arrancar, que está la cosa jodida venga pues ya está venga, pues ya lo tenemos todo y ahora ya nos vamos al sitio que casi me atropella que casi me atropella papeles pero ya que eres un acosador bueno estaba y la palma coño, pues no estaría tan bueno si no recuerdo mal esta misión tenía una segunda parte ¿verdad? ¿verdad? Oh, vayek. Alabado sea Amon. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no están los pacientes en el templo? Nos han echado los soldados. Aunque pago al Nomarca para poder utilizar el templo, a veces vienen soldados y se llevan mis reservas de medicina y comida. Siempre los mismos. Dicen que es un tributo, el impuesto del ejército real del faraón. Apenas tenemos para atender a los desgraciados que necesitan ayuda. Voy tres. Descuida rabia. Yo me encargaré de que no vuelvan a molestarte más. Ten cuidado, vayek. Venga, no te preocupes, hombre. Que soy super vayek. ¡Ve tú! ¡Para! ¡Van! Si me ven, me atacarán. Vamos a... vamos a esconderlo. Lo habitual. Medicinas, algunas monedas. Vamos a... vamos a marcar... que siempre es mejor. Eh, para ahí me he saltado uno. Ahí. Que yo no entiendo por qué carajos... ¿Por qué carajos... cuando le doy al... al pulso del águila o...? No me acuerdo cómo se llama aquí. ¿Por qué carajos no...? No se queda marcado, tío. Mira, 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 mira. Hostia, me vio. Me vio, me vio, me vio, me vio. Bueno, pues nada, habrá que hacerlo por la mala. Toma. Mira. ¡Eh! Venga. Creo que hay algo aquí fuera. Atención. Eso pasa... por no tener marcado todos los... tíos antes de... de entrar, pero bueno. ¡Eh! 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 No compensa saquear este campamento. Venga. Hmm. ¿Qué ha sido eso? ¡Alerta! ¡Alerta! ¿Qué? Venga, a ver, a ver si puedo... ¡Eh! ¡Ahí! Ah, mira, aquí... Ya se me ha quedado marcado los dos únicos que me quedan... Eh, me queda uno, perdón. El único que me queda. ¡Hala! ¡Al carajo! ¡Al carajillo! No ha salido 100% ninja, porque me han visto, pero bueno. Vosotros no se lo odiáis a nadie. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Oye, en la memoria... Oye, en la memoria... Oye, en la memoria... No pienso en otra cosa. Por la gracia de Amon, algún día seré libre de ella. ¡Hala! Pues ya está, ya está hecha. ¡Fuera! Vale, ahí nos han dado algo, que eso... Más allá de venderlo, no vale para... Para mucho más. Vale, entonces... Eh... Esa está, esa está... Vale. Y ahora vamos a hacer esta... Que también es... Uy, se está para allá. Vamos a hacer esta, que esta también está relacionada con el hijo. ¿Vale? Si, no recuerdo mal. Y... Eh... Si, luego te firmo un autógrafo. 50 pavos el autógrafo, eh. Y... Esta misión que vamos a hacer ahora, vale... Eh... También está relacionada con el hijo. Venga. Y la verdad que esta es muy emotiva. Entonces, es para ir viendo un poquito... De todo. Vale. Vale. Bueno, vamos allá. Venga. Venga. Vamos allá. Alejo. Y... Alejo. Ojo, macho, como salta, eh. Ojalá... Pudiera saltar yo así, macho. ¿Qué? Genukku. Esto es peligroso. Vuelve a casa. Valle. ¿Has vuelto? ¿Dónde está Chensira? Quería ver calaveras en el cubil de las hienas. Pero las hienas volvieron. Normal. Yo corrí hacia aquí. Chensira fue hacia la tumba. Tuviste suerte de que las hienas no te persiguieran. Vuelve al pueblo. Encontraré a tu hermano. ¿Qué? Se lo cuento a mis padres. Un escorpión. Genkira te metió en esto. Será él quien lo cuente. Ahora vete. Ten cuidado con el escorpión, niño. Uy, casi lo pisa. Bueno. Vamos allá. Vale. Aquí hay un montón de... de papiros y esto, ¿vale? ¿Qué no vamos a hacer? Por ahora. Vamos a ir al lío de Montepío. Venga. Vamos allá. Esto no lo quedamos. Mira, no te muevas. Estoy yendo a por ti. Valle, eres tú. Ha regresado. Mira. Sílice. Esto tampoco lo vamos a coger, ¿vale? Eso es para otra... Para otra cosa. Otra misión y eso que... Pero vamos, que por ahora no... No lo vamos a entretener. Mira, ahí hay más sílice. En las tumbas estas... Esto es una... Una tumba. Y en las tumbas estas suele haber... Sílice y tal. Vale. Vamos a ver. No sé por qué carajos se había quedado ahí parado. Yo creo que este también hay que moverlo para acá. Venga. Vamos a hacer las cosas bien porque... Así. Así y así. Vale. Ala. A ver. Por aquí. Y... Ah, creo... No. Esto es simplemente es el tesoro. Nada. Fuera. Esto es por aquí. Efectivamente. Chinsira. ¿Te encuentras bien? No puedo creer que hayas vuelto. No deberías estar aquí. Me escondo de las hienas. Ya me lo ha contado Fenuqú. ¿No te basta con meterte tú en problemas que también pones en peligro a tu hermano pequeño? Pero es que... Ahora sin gemo... Ya lo sé. Yo te entiendo. Vamos a sacarte de aquí. Esta misión también... Mira. ¿Qué puede ser? Mirad. Esto es una tablilla antigua, ¿vale? Tiene que ser muy vieja. Algún día aprenderé a leer para entenderla. Esto... Es una tablilla antigua. Esta misión también te vale... ¿Por qué lado has entrado? Por ahí. Por ahí es donde están las hienas. También te vale para... Para tú saber... Lo que te espera en las tumbas y tal, ¿sabes? ¿Qué sucede, Chinsira? No te alejes. Estas primeras misiones son de... Me preguntaron dónde estabas, pero no pensé que nadie fuese a salir herido si se lo decía. Chinsira, no te sientas mal. ¿Cómo podías saber lo que iban a hacer? Cualquiera habría hecho lo mismo que tú en tu lugar. Es para saber lo que te espera. Saber las tumbas y tal. O sea, es... ¡Hiena! ¡Escóndete, Chinsira! ¡Siguen aquí! ¡Hala! ¡Al carajo! Ya es seguro. Más te vale ir a casa. Vale. ¿Ya está? Magic, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Podré ser un medial como tú de mayor? Bueno. Puedes empezar por cuidar de tu hermano y no llevarle a sitios peligrosos. ¡Eso! ¡Lo prometo! Volvamos a casa. A ver si es verdad. Esto, si sigues al niño, ¿vale? Si en vez de irte por ahí tú, sigues al niño... En teoría tiene que ir a casa y disculparse con el hermano y tal, ¿sabes? Sería interesante verlo. Vamos a verlo. Y creo que nos puede dar tiempo a hacer una más. Y a ver. Esto yo, la verdad que cuando me pasé... Porque este juego yo me lo he pasado dos o tres veces. Y yo, la verdad que cuando ya terminaba de hacer la misión, me iba para ir a otro lado a mis cosas. Nunca... Nunca me paré a seguir al muchacho, ¿sabes? Pero mira. Por curiosidad, lo vamos a probar a hacer. A ver si es verdad que se disculpa y tal. Esperamos, que es como cualquier otro crío, ¿eh? Que todos hemos sido críos y todos la hemos liado. Y el que diga que no... O es un mentiroso o no se acuerda. ¿Y asustado de los espíritus de la tumba? Un poco. Vale, no ha sido una disculpa. Pero bueno. Bueno, pues nada, pues ya está. Vale, a ver. Por lo que yo veo aquí, ya misiones... Ya no hay, ¿vale? Misiones ya no hay. Así que lo que vamos a hacer es... Esta nada. Esta misión nada. No cuenta, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir a... Hacer la misión esta, que yo creo que nos va a dar tiempo, ¿vale? Venga. Aquí. Venga, nos va a dar tiempo a hacer... Una misióncita más. En realidad nos quedaría esta misión y la otra. Y luego ya sería la misión principal. Entonces... A ver si pudiéramos... Hacerla... Lo más rápido que podamos hacerla. Para ver si nos da tiempo a hacer las dos misiones. Y ya... Quedaríamos... Mañana empezaríamos ya con lo que es la misión-misión. Vale. Ahí está. Empezaríamos con lo que es la misión-misión, ¿vale? Para que sea todo más fluido. Tía. Perdón, pero es que las viejas costumbres del Assassin's Creed Odyssey. Como te puedes tirar de un rascacielos y no la palmas... Pues ahora te pones a jugar a este. Te crees que este es... Alexios. Alexios, porque yo en mi caso lo jugué con Alexios. Siempre igual. Yo me lo he pasado dos o tres veces. Y las dos o tres veces me lo he pasado con Alexios. Oye, ¿qué clase de idiota eres tú? Y... Es Bayek. Él nos salvará. Y claro, te tiras de un rascacielos y no te pasa nada, pues ya... Te crees que... Que con este también puedes hacer super mal, ¿sabes? Vale. Entonces... Vamos a ver si lo podemos hacer rapidito. Vamos. Mira. A ver. Si nos vamos por aquí... Aquí. Eso es. Mira. Vale. Venga. Ven acá. No, ¿qué haces? Estás tonto. Venga, a ver. Segundo intento. A ver si puede ser que... Vale. Vámonos. Pues mira. No, voy a tener que ir por aquí. Pues mira. Si nos va a dar tiempo porque lo hemos hecho bastante rápido. Lo hemos hecho bastante rapidito la misión esta. La verdad que yo cuando yo lo hice o lo hacía una vez que me lo pasaba. Lo hacía muy meticulosamente, muy... Marcando todos los enemigos y matándolos uno por uno, limpiando todo bien el campamento, ¿sabes? Vamos, vamos, en ese sentido yo soy muy, muy meticuloso, ¿sabes? Soy muy, muy tiquismiqui. Pero claro, ahora para no aburriros, pues vamos a hacerlo... De tal forma, cuando hagamos la historia principal, ahí sí lo vamos a hacer, sí lo quiero hacer a mi modo, ¿sabes? Vale. Habrán dicho, ¿y este qué cojones hace con un cuerpo ahí? Claro, normal. Venga, vamos a tirarnos por aquí. A ver si por aquí no hay guardias. Porque no quiero liarla, porque no quiero... Quiero ir ya, ¿sabes? A tiro hecho. Vale. Botón equivocado, fallo mío. Asumo totalmente la responsabilidad. Vaya. ¿En serio, tío? Cucha, ¿me ha seguido hasta aquí, eh? Jodido, ¿no? Vamos a ver. ¡Eh! Tiene... Tiene reflejo de... De pantera negra, tío. Vamos a ver, venga. Venga, hombre. Traigo malas noticias. ¿Dónde está Isa? Aquí yace, junto a sus hijos. ¿Toda la familia? Así es. Veo que Teremun también ha pagado muy cara su temeridad. Le avisé de que su rebeldía solo le iba a traer tormento y sufrimiento. Pero, ¿qué sucedió? Llegaron los soldados y se escondieron en la bodega. Pero los soldados quemaron la casa entera para dar ejemplo al resto. Ah, lo siento. Deja aquí el cuerpo. Viajarán hacia la Duat todos juntos. Hay tanta muerte en el Guajal. No podemos entrar a los como es debido. No es tu rebeldía lo que te ha costado la vida, Senni. Pero tú ves normal. El régimen de Ptolomeo es un mal faraón. Toma. Toma. Venga, hombre. A ver si puede ser que ya... Me dejéis terminar la misión, hombre. Bueno, mira. Pobrecillo, macho. Pobrecillo. Misión terminada. Bueno. Chavalines. Vamos a hacer... A ver, la última misión. Corriendo, corriendo. Amigo mío. Vale. Vale. Creo que recuerdo... Creo que recuerdo esta misión. Creo que recuerdo esta misión. Es que... Vamos a ver. Ha pasado un montón de tiempo, ¿vale? De algunas cosas. Me acuerdo de otras cosas. No me acuerdo. Lo que pasa es que, claro, ya... Una vez... Viéndolo, cuando empiezo a verlo y tal... Me vienen los recuerdos. ¿Sabes? Me vienen... Hostia, ah, pues esto es... Vale, venga. O sea, a ver. Entonces, pues... A ver, vamos. Vamos a ver por aquí. A ver. El falso oráculo... Esa es la misión que... que haremos ya mañana. Es la misión principal, ¿vale? Y es lo que seguramente haremos mañana. Y hoy lo que vamos a hacer es esto. Bueno, vamos a... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La cueva de Amanai. Aya y yo veníamos aquí de niños. Los bandidos estarán dentro. ¿Dónde estás, compadre? Enamón, ayúdame. Aquí. ¿Keth? ¿Eres tú? ¿Qué estás haciendo? Vayek, sé que habías vuelto. Calla, que te van a oír. ¿Quién me va a oír? Los bandidos, los malnacidos, los malnacidos han ocupado el manantial. Casi todos a este lado del Sigua vienen aquí a por agua. Bueno, venga. Al lío de Montepío. Vamos a marcar a todos. Espero no... Espero no... oírme ninguno, ¿sabes? Y venga. Vale. uno menos venga, venga acá, chavalín ¿qué? dad una paliza a cualquier granjero que pase que sepan que vamos en serio vale a ver si puede ser que este no me vea me va a ver, me va a ver, me va a ver me va a ver, me vio ja, pringao ocho vale pero ahí ha fallado eso ahí, coño vamos, hombre vale ahí ha fallado un poquito el control, eh no yo, eh ojo ha fallado el control que no ha hecho lo que yo le he le he ordenado que hiciera mira, vale al pelo mira, vienen dos si me diera tiempo a cargarme a los dos sería lo suyo vale, pues no vienen venga por favor ven para acá venga hostia que viene uno que no tenía marcado mierda, mierda mira, sabe lo que te digo que si lo quería hacer por las malas se hace por las malas y fuera ¿estás tonto? ¿o te lo haces? eso es los bandidos se lo pensarán dos veces antes de volver fuera misión hecha hombre, entonces los granjeros lo necesitan urgentemente muchas gracias, Bayek es como volver a tener a nuestro Medyay claro, claro que sí, hombre que Amon te acompañe, Senni vale pues ya está ya está ya hemos terminado entonces esta misión nada esta es la misión principal, ¿vale? esta es la que tenemos que hacer vamos a ir al sitio donde tenemos que hacer a la fortaleza y ahí ya lo vamos a dejar por hoy ya mañana continuamos con con la historia perdón los guardias están vigilando no quiero, no quiero, no quiero no quiero estar aquí no quiero, no quiero no quiero huye, 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 huye huye huy, rápido, mola referencia a los Simpsons vaya me vais a ver mucho siento maltratar a Bayek pero me vais a ver hacer mucho eso porque es que es costumbre ya o sea y las costumbres para quitártelas es muy difícil pues la verdad es que se me ha hecho bastante bastante corto más que corto rápido el vídeo de hoy vale porque ahí estás porque es que es como si lo hubiera empezado hace cinco minutos macho y llevaré ya unos 40 o así eso significa que que me lo paso bien pasándome el juego y con vosotros claro vale vamos a ponernos vamos a ponernos en la entrada principal en la entrada principal así la entrada principal me va a mí que está para acá sabe nos vamos a poner en la entrada principal verás si no fuese sacerdote os iba a dar una buena aquí está aquí está la entrada principal vale a este 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 pringadillo no lo vamos a cargar por ser un pringado ¿sabes? vale miércoles de ceniza venga una última pelea chicos nos dejemos juntos un bonus track vale vale toma toma bueno pero yo que te he hecho flipao hola bueno pues con con este combate nos despedimos nos vemos mañana y ha sido un placer chavalotes adiós chao